Y bueno chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans. Muchos me han estado preguntando o todavía hay dudas con respecto a las tropas, el castillo del clan y las máquinas de asedio. Así que con el video del día de hoy, espero que todo esto quede bastante claro. Lo primero y lo más importante que debemos tener en cuenta a la hora de entrenar nuestras tropas o de solicitar las tropas de castillo del clan, es que no hay ninguna manera técnica para que ustedes introduzcan las tropas dentro de la máquina de asedio, no tienen que hacer absolutamente nada. Su castillo del clan puede estar con máquina o sin máquina, igual las tropas de castillo van a estar dentro de su máquina de asedio, dado el caso que la utilicen. Un ejemplo, tenemos en cuenta el rompemuros, el destrozamuros lo que hace es que él se va en dirección hacia el ayuntamiento y hay dos maneras de que las tropas salgan. Bueno, hay tres maneras precisamente. La primera, que este dispositivo o este artilugio sea destruido antes de llegar al ayuntamiento, por ende las tropas van a salir. Segundo, lo podemos liberar de manera manual, haciendo tap sobre la máquina de asedio, las tropas van a salir. O tercero, que impacte contra su objetivo, en este caso es el ayuntamiento. Entonces, de esas tres maneras las tropas pueden salir. Segundo, con respecto al Zeppelin, pasa algo similar a lo del destrozamuros. El dirigible bélico es lo mismo. Lo podemos liberar de manera manual, haciendo tap sobre el ícono, sobre la barra de despliegue. Hacemos clic sobre el ícono del dirigible bélico y se van a liberar las tropas. Dos, que se destruya, o sea que su vida llegue a cero. O tres, que impacte contra el ayuntamiento. En el caso del Stone Slammer, pasa exactamente igual a los dos anteriores. Tiene una vida de 6,800, se puede liberar también de manera manual o cuando impacte en el ayuntamiento. Con el cuartel de asedio, aquí pasa algo un poquito diferente. Como el cuartel de asedio va a estar desde fuera, noten que hay una barra de salud. Obviamente tiene una vida de 4,800, así que si alguna defensa lo está impactando, pues obviamente esa vida comienza a reducirse hasta que llega a cero y las tropas se van a liberar. El cuartel de asedio es una muy buena máquina de asedio para varias de las estrategias que tenemos dentro de Clash of Clans, incluso las que utilizamos en farming. Y bueno, la manera de utilizarlo, igual. Vamos a hacer tap, liberamos las tropas. No les recomiendo que hagan eso porque noten que salen pecas y salen magos antes de que salgan las tropas que tenemos en el cuartel. O segundo, pues que llegue a cero esa duración o ese tiempo de vida que son 30 segundos. Al pasar 30 segundos, todas las tropas van a salir. Ya con respecto al lanzatroncos, pasa lo mismo de los anteriores. Con respecto al lanzallamas, pasaría algo similar. Ya aquí afecta es la vida o el tiempo. Si la vida se acaba, salen las tropas. Si el tiempo se acaba, salen las tropas. O si hacemos tap, se destruye la máquina bélica y entrarían las tropas. Y algo igual con la excavadora de batalla. Tenemos daño por segundo, tenemos vida. Así que cualquiera de esas dos que lleguen a cero, pues las tropas van a salir o que las liberemos en su preciso momento. Bien, ahora, con respecto a la máquina de asedio. Las máquinas de asedio, ustedes pueden donárselas ustedes mismos o pueden pedir que se las donen. Cualquiera de las dos. Si vemos aquí, los chicos acabaron de solicitar, pero bueno, ya se acabó. Ahora, con respecto ya a las tropas que tenemos dentro. En este momento yo tengo estas tropas y tengo estas máquinas de asedio. Tengo una máquina de asedio que es de las mías, de las que se va entrenando. Y tengo otra en el mismo castillo del clan, porque son las que yo estoy pidiendo. Noten que mi castillo del clan actualmente tiene un espacio para dos máquinas de asedio. Estas son las que me han donado a mí. Una fue el lanzatroncos y la otra fue el cuartel de asedio. Pero arriba tengo tres máquinas de asedio. Un zeppelin, un lanzatroncos y un lanzallamas, que son de las que yo he ido construyendo para mí. ¿Qué pasa? Si nosotros desafiamos, vamos a empezar acá. Yo puedo cambiar entre cualquiera de las máquinas de asedio. Tanto las que tengo en castillo del clan, como las que he entrenado. ¿Dónde vamos a hacer eso? En estas dos flechitas que tenemos en la parte inferior. Miren que tenemos las dos primeras, que son las de castillo. Si clico sobre el icono del clan, no trabajo con máquinas de asedio, sino que utilizo directamente las tropas de castillo. O sea, que donde toquen ustedes, liberamos las tropas de castillo. O puedo cambiarlo por alguna de las máquinas de asedio que yo tengo. Así que bueno, vamos a atacar en esta ocasión con una de las máquinas de asedio que yo tengo. La voy a liberar. Va a salir las tropas. Noten que ahí ya se liberó, pero si yo toco, se destruye y mis tropas van a salir para atacar por mí. Vamos a cancelar esto acá. Ya liberamos eso. Vamos a ver cómo quedamos. Seguimos teniendo aquí esto, pero yo les voy a mostrar otra cosa. Voy a limpiar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Ustedes tienen dos formas de pedir las tropas. Y eso era otra duda que me apareció como en dos comentarios de dos personas diferentes. Y me decían, pero cómo hago si yo pido, si yo mismo me dono con las fichas de refuerzo, cómo coloco las tropas. Recuerden lo que les dije al inicio del video. Las tropas que ustedes tengan dentro de su castillo del clan independientemente, que las pidan a sus compañeros de clan o que se las autodonen, ya por estar en el castillo del clan, las pueden utilizar en todas sus máquinas de asedio como les enseñé anteriormente. Así que yo compro mis tropas, ya tengo mi castillo del clan lleno, miren que me llegó con las dos máquinas de asedio que normalmente yo pido que hago en esas solicitudes. Y si entramos a desafiar y le damos nuevamente a empezar, me va a copiar la base que tengo ahí, entramos y noten que el castillo está ahí. Si quieren saber qué tropas tienen, pues tengan presionado sobre su castillo del clan y les voy a enseñar las tropas. Que yo quiero atacar solamente con las tropas de castillo, ya saben dónde colocarlo. Que quiero cambiarlo por alguno de los que he entrenado yo. Bueno, pues lo hacen, lo cambian y listo. Lo mismo el centinela, si lo quieren poner en modo aire o en modo tierra. En este caso vamos a soltar las tropas y noten que aquí no tengo máquina de asedio. Lo único que hago es tocar sobre la base y ahí mis tropas van a salir para atacar por mí. Vamos a lanzar todos los dragones y justamente aquí voy a soltar las tropas en una esquina. Y noten que salieron como normalmente ha pasado con Clash of Flans antes de ser introducidas las máquinas de asedio. Así que bueno, ese es pues yo creo que el complemento acerca del video que en su momento subimos de las máquinas de asedio dentro del juego. Bueno, dentro del juego no, sino dentro del canal. Es un video que continúa todavía recibiendo visitas, pero dentro del mismo algunas personas todavía quedan con algunas dudas. Espero que les haya quedado claro con el video del día de hoy. Igual si queda alguna duda no se preocupen, recuerden que pueden dejar sus comentarios y yo con muchísimo gusto les voy a estar respondiendo. Dado el caso, dado el caso que a través de una respuesta de un video no les vaya digamos a solventar la duda que ustedes traían. Pues con muchísimo gusto vamos a estar haciendo un video con respecto a esa pregunta que ustedes tienen. Así que no se limiten, no se escritimen en escribir cualquier duda que tengan acerca del juego. Estamos para eso, para colaborarles y para resolver todas las dudas de ustedes. No siendo más, pues yo me desconecto. No sin antes recomendarles señores que me sigan en todas mis redes sociales. Recuerden que tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos TikTok. Estamos subiendo diferente contenido y otra cosita también para decirles es que si ustedes van a comprar el pase de oro o la skin del Rey Bárbaro que ya está en la tienda, consideren utilizar el código Mahomix. Con esto me están ayudando muchísimo y de verdad seguimos creciendo y seguimos para adelante. Ahora sí señores, no siendo más, pues yo me retiro. Les deseo una excelente tarde. Que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video y chau chau. Chau chau.